Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar, un café queda pendiente en nuestro bar. Con esta gala clausuramos este curso tan duro y tan incierto que hemos tenido, pero bueno, estamos muy satisfechos y yo estoy profundamente emocionada porque hemos llegado a su fin en un año que yo pensaba que era un año perdido. Y no ha sido así, hemos seguido los protocolos tal y como se nos han indicado, he hecho muchos cambios de horario y todos con mucho esfuerzo, tanto yo como todo el alumnado, he tenido mucho esfuerzo en cambiar horarios y en adaptarse a estas nuevas normas. Es un festival de danza clásica, pero no vamos a escuchar siempre la música como estamos acostumbrados. Claro que va a sonar Mozart, va a sonar Strauss, va a sonar Beethoven con el cierre, con el himno, a la alegría, pero también he metido canciones y música que a todos nos llega porque se han escrito y se han hecho mientras estábamos confinados, con tantísimo sufrimiento y tantas pérdidas que hemos tenido todos en nuestros hogares, unos más, otros menos, pero todos, pérdidas de todo tipo. Y entonces, pues eso, es una mezcla de muchas cosas, se mezclan muchas emociones y las niñas están fantásticas. Pues las niñas van a bailar, niñas, la más chiquitina todavía no ha cumplido tres años. Y bueno, pues bailan en grupitos, pues las de tres años, con las de tres, las de cuatro, las de cinco, cada una en sus grupitos. Y ya a partir de cinco o seis años bailan mucho, bailan todo sobre una base de ballet clásico, pero sí que en algunos números les he dado un poquito más de rienda suelta a la pantomima, al expresar, al sacar, al exteriorizar, tantísimo tiempo que estos niños han estado en casa encerrados y que ya que la danza es, por sí, muy, muy difícil de trabajar y de bailar, pues se le añade que tienen que bailar con mascarilla. Y eso es un, vamos, es para elogiarles y para alabarles. Es muy grande lo que hacen todas las niñas, la verdad, es impresionante. Gracias.